¡Oh pues! Suena el corrido Marquitos, soy viejo ahora con mariachi Saludos pa' la gente de Barranco viejo ¡Vámonos dice! Todos me conocen pero Marquitos soy Vengo de Culichín donde nací yo Así son las cosas lo que me toco Lloro cada rato, también soy de acción Vido a mis palabras siempre para hablar Todo lo que sueñas lo ponen dorar Aunque estoy muy morro tengo seriedad Directo y sencillo me distingo más Vídales conmigo para ruletear Mi compa chiquete no se queda atrás Son muy buenos las olas que existen ya Con mi compa y asper nos miran tomar Este fue un regalo del que ya nombré Familia y hermanos los que dan poder No se ocupa mucho para progresar Piénsenla poquito y lo pueden lograr No se vayan a enredar Y tampoco piensen mal Con esfuerzo lo gané La verdad me va muy bien Tengo la receta que cura el dolor Y si necesitan lo ocupan doctor Y soluciono la cosa en calor Todos los de cabeza los que quito yo Allá por el barranco me ven transitar Por todo el azulito que bonito está Robo las miradas siempre al pasar Quemando llantitas por el boulevard Recuerdo en los hogares lo que nos pasó Con papito ni al nunca cerrajón Le dimos de frente con todo el broncón Pero el papelito de mucho ayudo Pero no han seguido comiendo un suchón Saludos para el primo y que viva el randrol Y si se me antoja ponerme a tomar Me jalo a la mano jalado y no más La vida ahora me sonrió Me erice el marquito estoy Herramientas Dios me dio Grabándome va mejor ¡Ay mamás! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!